Laura Zapata ya cumplió 30 días de haber ingresado al asilo donde denunció que su abuela doña Eva Mange había sido víctima de descuido y maltrato. Desde entonces puso pausa a su vida personal, primero para dedicarse de lleno a la recuperación de su abuela y luego porque no había encontrado la mejor opción para reubicar a doña Eva en otra institución o en todo caso llevarla con ella a casa. Todo indica que elegirá esta última opción aunque no está en condiciones de hacerlo, según revela su abogado, el doctor en derecho Carlos Cuenca. Lo que está haciendo Laura es habilitar su casa que va a llevar unos días porque tiene que hacer rampas, tiene que hacer lugares, tiene que contratar una cama de hospital, mil cosas para las condiciones de la abuela, por eso sigue allá dentro. Por lo pronto al interior del asilo es apoyada por una nueva enfermera que ella misma contrató. Hasta hace aproximadamente unos días, no más de una semana, se contrató una especialista enfermera que entrara a ayudarle a Laura, ayudarle a Laura a cuidar a la abuela. Todo esto en coordinación entre Laura e Italia. Doctor, nos hablaba en la entrevista pasada sobre la reparación del daño. ¿Usted estima a cuánto asciende este daño y qué incluye? Incluye todos los gastos que se realicen para el cuidado de la enferma, es decir, desde que se cometió el hecho delictivo hasta que tengan una sentencia. Ella está recabando todas las facturas y todo lo que ha gastado por este motivo. Pero no es lo más importante para Laura. Para Laura lo más importante es que su abuela recupere la salud. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.